So can we just slow down? To feel, feel and enjoy this exciting encuentro. It has begun the game. Atletico Mineiro, in front of Botafogo. Cuidado, que puede terminar el gol. Aleja el peligro con ese despeje. Se la saca de encima. Ahí, la cara del compañero lo dice todo. Hacia el largo, hacia la zona del córner. Qué contra tienen, por favor. Se le va y cabecea. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Atlético Mineiro! Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha. Sabiendo cómo maneja la contra este equipo. ¡Gol! 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 algo de presión. Ahora vamos a ver si logran cuidar su propio arco. Pasó muy bien. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Abren la pelota con ese pasahueco. ¡Qué calidad! Sarabía recupera la pelota. Lo cortan justo. Si superaba el marcador quedaba solo en el área. Se entretuvo con la pelota. No levantó la cabeza y la perdió. Así no sirve. No sirve. Balón largo por arriba. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. La tira larga, evitando el medio campo. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Allí va. Quiere hacer daño por afuera. Centro al medio. Cabecea. ¡Puede ser! Estaba bien ubicado. No la pudo meter. Botafogo es vulnerable por ese sector de la cancha. Pero el problema fundamental está en la mitad. Porque no están parando a nadie. Esta vez se salvaron. Pero ojo que se les puede venir la noche. Rafael la saca fuerte hacia arriba. Está atento y rechaza la pelota. Sarabía. Sarabía. La tira lejos de su campo. Adelanta bien el balón. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Va con todo hacia adelante. Abre la defensa con un paso entre líneas. Me parece que quiere enganchar por adentro. ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. ¡Pero que viva el fútbol! ¡Uh! Justito llega el corte. La saca fuerte hacia arriba. No paran de llover centros en el área, Diego. Es que teniendo una referencia del área es una tentación. A veces el camino más simple es el mejor. Por algo todos los equipos siguen usando el mismo recurso. Desborde y centro. Para algunos es aburrido. Para otros es predecible. Pero nadie niega que es eficaz. ¿La aguantará? ¡Upa! Aguanten. Corazones aguanten. Tremendo. Quita en el área. No puede ser. Le cortan justo el ataque. Es difícil ganarle a este jugador. En el cuerpo a cuerpo. Pero seguro que va a tener revancha. La pelota nunca le quedó clara para sacar el remate. Había demasiadas piernas. Demasiado forcejeo. Se ensució demasiado la jugada. No pudo ser. Así gana el balón. Con inteligencia. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar. Y ponerse en posición de tiro. Jemerson. La tira hacia adelante. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. No le puede quitar el balón. Y le comete falta. Le pudo haber mostrado la amarilla. Pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. ¡Aleja el peligro por ahora! ¡Aleja el peligro por ahora! La juega bien hacia adelante. No puede hacer pie. Centro el área. Gran corte justo a tiempo. Tira un pase largo hacia adelante. La tira larga cerca del área. Allí está quedándose con la pelota. Almada. Botafogo está tratando de cerrarse atrás. Seguramente por orden del técnico. Se bien en reordenarse. No se tiene que desesperar para buscar el empate. Otra vez firme en la defensa. Hoy están impasables. ¡Aleja el peligro por ahora! La juega profunda. Va al centro. Se la saca de encima. El fastidio que debe tener el técnico. Son demasiado predecibles. A ver si la puede controlar. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. La va sacando fuerte hacia adelante. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. ¡Le pegó al arco! ¡Brillante el arquero! ¡Espectacular! Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Arriba con los puños. Gana el arquero. La resuelve. Reventando esa pelota. Traba lucha y gana el balón. Almada. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. ¿Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa? Mucho sacrificio este muchacho. Ese sacrificio es lo que lo convierte en un jugador completo. Cada vez más común ver futbolistas con estas características. Conduce pegado en la línea. Puede meter la pelota larga. Pone bien el cuerpo. Limpio sin falta y se lleva la pelota. Quiso irse solo pero lo cortaron bien. ¡Fue un buen intento! Recupera justo la pelota. Era bueno el ataque. La juega bien hacia adelante. Balón largo hacia adelante. Quiso irse solo pero lo cortaron bien. ¡Fue un buen intento! Saque desde la banda. Abre la defensa con un paso entre líneas. Está habilitado. Puede ser el gol. Desborda por el lateral. Va a mandar el centro al área. La saca justo con buen rechazo. La saca fuerte hacia arriba. Ojo que la defensa está mal parada. La juega profunda. Atención para el centro. Saca el arquero con los puños. Es lógico que recurran a los centros teniendo una presencia fuerte en el área. Pero me parece que tendrían que buscar otras variantes. Coincide. Falta, falta, falta. Infracción. Tiro libre. El árbitro se la acerca. Lo tranquiliza. Y aquí no ha pasado nada. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta. Y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos. Y tenía que cortar la jugada sí o sí. Le pegó directo. ¡No! 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 Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. Firme y atento para despejar. ¡Qué bien se escapó! Parece que quiere tirar un centro desde ahí. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! ¡Metió el disparo! ¡Qué cerca se quedaron de la gloria! Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco. En cuanto le dan un poquito de margen, le pega. Solo un grito de gol Hemos tenido en el partido 1 a 0 el marcador Se la saca de encima Trata de alejar el peligro Con el despeje A ver si la puede controlar Es un pase Que rompe la defensa Queda habilitado Se va solo para el gol Trata de hacerla individual Pero se la sacan Uff, que lío bárbaro Salmón el área No pudieron concretar Pero la verdad Es que podría haber pasado Cualquier cosa Se escapa por el lateral A ver si puede mandar el centro Jemerson Despeja ese balón Que quemaba Recupera la pelota Muy sólido el arquero Rechaza con los puños Salen de contragolpe Abre muy bien la defensa Con este pase Envío largo del arquero La saca fuerte hacia arriba Rafael La saca lejos del área Llega Llega justo para rechazar Allí va Le da desde ahí Aleja el peligro Con ese despeje Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Bien interceptado Estaba muy atento Para cortar Jemerson La tira larga Evitando el medio campo Adelanta bien el balón Siempre está bien ubicado Para recibir A ver si la aguanta ¡Qué calidad! Allí va Saca el centro Jemerson La tira larga Cerca del área Se reanuda el juego Desde el grater Ahí Brillante resolución Magnífico Viva el fútbol Viva Allí va Directo al área Tremendo corte Impecable Era peligroso Se la saca de encima Almada 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 A través de la defensa Atención Atención que ya le pegó Muy buen control Traba lucha y gana El balón Está habilitado Le da de ahí Le da de ahí Intenta un pase al vacío Allí va el centro Allí va el centro pasado Ay Qué mal Qué mal que tiró esa pelota Qué mal centro Se la sacó de encima Busca al delantero A ver si lo encuentra Sarabia La tira hacia adelante Y siguen chocando Contra el paredón Así va a ser difícil Muchachos Fue bueno el intento De meterse al área Pero se la cortaron Justito Abre muy bien La defensa Con este pase Y se animó A encararlo No más Decir que estaba justo Bien plantado Bien ubicado El defensor Para cortar el ataque Ahí La cara del compañero Lo dice todo La saca fuerte Allí arriba Se la saca de encima Buen despeje En zona peligrosa Avanza Pero lo dejan solo Remate al arco La pelota Se va muy desviada Rafael A ver si la puede controlar Que buena pelota El final está en la mitad Porque no están parando A nadie Esta vez se salvaron Pero ojo Que se les puede venir La noche La saca fuerte No puede hacer pie Manda la pelota Hacia adelante La juega bien hacia adelante La juega profunda Magnífico lo que hizo Conduce pegado De la línea Puede meter la pelota La pelota larga La pelota larga El ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Balón largo Hacia los delanteros Está bien el balón Aleja el peligro Con esa despeje Falta tiro libre Nada que discutir A la protesta El ataque El ataque El ataque El ataque El ataque A ver si la puede controlar Sarabia Saca el pelotazo largo Bien interceptado Estaba muy atento para cortar La juega bien hacia adelante Qué bien lo vio, atención Va con el cabezazo Le faltó precisión con la cabeza Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Jemerson La tira hacia adelante Gran corte, intercepta y gana el balón Se la saca de encima Le pegó Qué pedazo de atajada El arquero, impresionante el uno Increíble cómo llegó a sacarla Eso era un gol cantado Gana el balón y cabecea Tremendo el uno Se luce con esta atajada Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Quiere sorprender con el córner corto Llega al fondo A ver si saca el centro A ver esta Si mete en una buena contra Puede terminar en gol Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Salen de contragolpe Pone bien el cuerpo Limpio, sin falta Y se lleva la pelota Ahí va Abre el juego hacia la derecha Sarabia La juega larga El pase no prospera Están imprecisos hoy La saca fuerte hacia arriba Los delanteros están mucho más activos Sabés que tenés razón Diego No se quedan allá entre los centrales Bajan mucho a buscar la pelota de espaldas Si, y eso le complica la vida a los defensores Porque pierden la referencia Los movimientos se hacen más imprevisibles Esto es saque de banda Se la saca de encima La recupera rápido Así es como se tiene que hacer La abre al sector izquierdo Buen pase Balón largo hacia los delanteros Sarabia Estaba atento para cortar Jemerson 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 La impulsa buscando a los de arriba Abre el juego Y lateraliza el ataque Abre la defensa Con un pase entre líneas Se la saca de encima La saca fuerte hacia arriba Se la saca de encima Rafael 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 La tira lejos de su campo La juega hacia adelante El fastidio que debe tener el técnico Son demasiado predecibles Botafogo Sigue sin rematar al arco Buena chance para la contra El balón va hacia el otro lado Almada Manda la pelota hacia adelante Corta el balón Y frena el avance Correctísimo Es una falta clarita Bueno Otra advertencia ¿No le va a mostrar la tarjeta? A usted le hablo señor A usted árbitro Tiene que serenarse un poquito Esta vez se salva de la tarjeta Pero hacerse echar a esta altura del partido Sería una tontería Un pase fuerte hacia adelante Sarabia La tira larga Evitando el medio campo ¡Ah! Pero mirá Qué lindo lo que hizo ¡Pero que viva el fútbol! Lucha por... ¡Es falta! ¡Ah! Se animó a darle directo. ¡Cuidado! Almada. Decide abrirla por la derecha. Buen corte. Recupera la pelota en su propio campo. Se la saca de encima. El arquero está bien parado y se queda con el balón. La saca fuerte hacia arriba. ¡Ay, qué pena si pasaba! Menos mal que estaba el defensor que le tiró el cuerpo encima. Porque si no, porque si no, había situación complicada. Se la saca de encima. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Emerson. Tira un pase largo. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Por muy poco, no llegó a esa pelota. Hubiera quedado cara a cara para definir. No fue el mejor de los pases, pero ese... Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. ¡Ay! 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 Vamos a entrar en los últimos 15 minutos de este primer tiempo Se la saca de encima Almada la saca fuerte hacia arriba Aleja el peligro por ahora Abre muy bien la defensa con este pase Con todo abajo acaba de salvar a su equipo Jemerson Jemerson la tira lejos de su campo Almada Brillante resolución, magnífico ¡Viva el fútbol, viva! Tiro libre por esa dura falta Arriesgó de más con esa entrada durísima Y está correctamente amonestado ¡Viva el fútbol! ¡Con qué potencia le pegó! ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! Se la saca de encima A ver si la puede controlar Aquí está el arquero con el balón La abre al sector izquierdo Buen pase Muy buen control Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar Qué bien nos vendría un gol en este momento ¿No? Antes de irse al descanso Ojo que la defensa está mal parada La juega profunda La juega por afuera ¿Cuánto espacio dejaron? Conduce pegado en la línea Puede meter la pelota larga Esta es clara Puede pegarle Le pega desde ahí Dio todo No podemos pedirle más Hizo un gran esfuerzo Qué bien hizo la diagonal Arrancando del lateral hacia adentro Una corrida perfecta Lástima que falló en la definición Rechaza el balón para salir del ahogu Rechaza el balón para salir del ahogo Y se animó a encararlo nomás Decí que estaba justo bien plantado Bien ubicado el defensor Para cortar el ataque Esto es saque de banda Gran maniobra La tiene pegada Me hace vivir al fútbol Claro Gran corte Justo a tiempo La saca fuerte allá arriba Y arranca la contra Se la saca de encima Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro La tira larga cerca del área No Hasta ahí llegó nomás Pierden la pelota La abre al sector izquierdo Buen pase Va el envío al área Cabecea puede ser Estaba bien ubicado No la pudo meter Aprovecharon bien el espacio Que generaron por el lateral Ahora Es inentendible lo de los defensores Cuánta libertad le dan Para tirar el centro Y cuántos problemas Para marcar dentro del área Las dos cosas no Hoy no están siendo garantía de nada Almada Almada Busca atacar por el lateral Qué bien se escapó Almada La juega larga Busca el delantero A ver si lo encuentra Ahí va Abre el juego hacia la derecha Atención Pelota al área La saca fuerte allá arriba No puede hacer pie Falta Infracción Venga para acá La dice el Pito Esto es para usted Amarilla Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Sarabia La saca hacia adelante Qué bien se escapó Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Saca la pelota Bien lejos del área A ver si ahora Se adelantan un poco Se la saca de encima Y vuelve a recuperar el balón Se lanzan con todo en la contra Ahí va Abre el juego hacia la derecha Gran pase a través de la defensa Ahí la tiene Puede venir el gol Qué bien cortó ese pase Salvando a su equipo Ahí está Le pegó Está claro No fue de sus mejores definiciones Sin dudas Muy mal le pegó esa pelota Rafael La saca fuerte hacia arriba Pone bien el cuerpo Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Fue bueno el intento De meterse al área Pero se la cortaron justito Traba lucha y gana El balón La saca fuerte hacia arriba Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Almada Se la saca de encima La saca con los puños La va sacando fuerte hacia adelante La juega bien hacia adelante Jemerson Lee bien la jugada Y corta ese pase La tira larga Evitando el medio campo Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Juega una pelota larga Hacia adelante Abre el juego Y lateraliza el ataque Almada La tira hacia adelante Tira un pase largo Hacia adelante Trata de alejar el peligro Con el despeje La saca fuerte hacia arriba Gran pase Hay situación complicada A ver si aprovechan el espacio Siempre está bien ubicado Para recibir A ver si la aguanta La saca fuerte hacia arriba Se la saca de encima La saca fuerte hacia arriba Por bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Bien por la defensa Se le tiraron encima Rápidamente No le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición de tiro Desde manos Jemerson La tira lejos De su campo Balón largo Hacia los delanteros Bien por la defensa Se le tiraron encima Rápidamente No le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición de tiro Botafogo Todavía no hizo transpirar Al arquero rival Abre el juego Y lateraliza el ataque Brillante resolución Magnífico Viva el fútbol Viva Trabal lucha Y gana El balón Salen de contragolpe Por bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Ojo que la defensa Está mal parada Y si Se veía venir Entre la buena defensa Y la falta de creatividad La iban a perder seguro Los delanteros Los delanteros Están mucho más activos Sabes que tenés razón Diego No se quedan allá Entre los Ahí va Puede tirar Intenta alejar El peligro De su barga Bien por la defensa Se le tiraron encima Rápidamente No le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición de tiro Así gana el balón Con inteligencia Almada Muy buen control Allí va Quiere hacer daño Por afuera Metió el disparo Se anticipa Y la aleja del área Atención Va al centro Se eleva y cabecea Saca el balón Y aleja el peligro Aleja el peligro Por ahora Revienta el peligro Lo saca violentamente Lo toca así Es falta Trigó de más Con esa entrada Durísima Y está correctamente Abonestado A ver esta Si mete en una buena contra Puede terminar en gol Cuidado que puede terminar En gol Gran maniobra La tiene pegada Me hace vivir el fútbol Claro Lo cortan justo Si superaba el marcador Quedaba solo en el área Busca al delantero A ver si lo encuentra Viene con pelota Viene con pelota dominada Y la pica Un pase fuerte hacia adelante Buen corte Buen corte Recupera la pelota En su propio campo La tira larga Cerca del área Almada Lucha por no perderla Quiso irse solo Pero lo cortaron bien Fue un buen intento Se la saca de encima Están muy concentrados En ese sector Del terreno de juego Interceptando los pases Del rival Y anulando El circuito de creación La saca fuerte Allá arriba Intenta un pase al vacío Buscan entrar por afuera Con ese pelotazo Parece que quiere tirar Un centro desde ahí Está habilitado Qué bien lo vio Atención Recupera la pelota No puede ser Le cortan junto el ataque Es difícil ganar A este jugador En el cuerpo a cuerpo Pero seguro Que va a tener revancha No Esas jugadas No sirven para nada Retener la pelota Solo para demostrar La habilidad Es una tontería Estamos a 15 minutos Del entretiempo Balón largo hacia adelante Se la saca de encima Pasa atrás al arquero El arquero La manda lejos Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance Del equipo rival El pelotazo hacia adelante A ver si la puede controlar Recupera la posición de la pelota En su propio campo Abre el juego Con ese pase largo ¡Qué calidad! Avanza Se viene por el costado Puede venir al centro Muy bien jugada Esa pelota Está atento Y rechaza la pelota Buena presión Habían perdido la pelota Y enseguida La recuperan La juega bien hacia adelante Adelanta bien el balón Pasó muy bien Así le está marcando la infracción Debe estar frustrado Por haber tenido que cometer Esa falta Y es entendible Pero había rivales Que habían quedado muy solos Y tenía que cortar la jugada Sí o sí Bueno Parece que se salvó De la amarilla El árbitro Lo está tranquilizando Allí va ¡Le pegó! Los dos equipos Están imprecisos Con la pelota hoy Está todo demasiado trabado La mandan hacia adentro Tira un pase largo Siempre está bien ubicado Para recibir A ver si la aguanta Linda corrida Linda corrida con el balón A ver qué hace ahora La saca fuerte allá arriba Qué contra tienen Por favor Llega justo para rechazar Ahí va Abre el juego Abre el juego hacia la derecha Tira un pase largo El vacío La juega por el medio Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado A ver esta Si mete en una buena contra Puede terminar en gol Pelotazo largo Y al hueco Recibe En zona peligrosa Con todo abajo Acaba de salvar Su equipo Fue bueno el intento De meterse al área Pero se la cortaron Justito Qué lío Bárbaro Salmón el área No pudieron concretar Pero la verdad Es que podría haber pasado Cualquier cosa El pelotazo hacia adelante Allí va interviniendo Para cortar ese avance Y tranquilizar La saca fuerte Allí arriba Siempre está bien ubicado Para recibir A ver si la aguanta Recupera la pelota En su campo Y corta el avance Siguió atento A la jugada Y la cortó justo a tiempo Muy bien por él Bien por la defensa Se le tiraron encima Rápidamente No le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición de tiro Almada La tira hacia adelante Y arranca la contra Abre el juego Y lateraliza el ataque Balón largo Hacia los delanteros Rafael Vuelve a ganarla La juega bien Hacia adelante Juega una pelota Larga hacia adelante Se la saca de encima Se la saca de encima Tremendo corte Impecable Era peligroso La pelota salió Y saque lateral La pelota salió Recupera la pelota Llega al fondo A ver si saca el centro Pelotazo al área La saca con los puños Esta es clara Puede pegarle Ahí va Puede tirar Se fue muy arriba del arco Se esforzó mucho Para dominar la pelota Pudo haber sido Un golazo Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota La saca fuerte La saca fuerte Hacia arriba Traba lucha Y gana El balón Rafael Se la saca de encima La abre al sector izquierdo Buen pase Ahí saque lateral Mete un centro Gana arriba Cabezazo Le faltó precisión Para definir No recibió un pase Muy claro Creo que buscaba Un poquito más de potencia La juega larga A ver si llega Lindo pase Que parte a la defensa Cuidado Esta puede ser muy buena Gana arriba Ahí está Bien el arquero Es fenomenal Impresionante Lo del arquero Enorme reflejo Para reaccionar Ante ese remate Que iba Muy bien colocado Un pase fuerte Hacia adelante Justito Se iba para el gol Gran intercepción Pero que magnífico Corte Que bien cortó Esa jugada Se les venía la noche La tira larga Cerca del área Sarabia Sarabia Tira un pase largo Lucha por no perderla Rafael 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 La tira lejos De su campo Gran pase a través de la defensa El centro El centro que va Atento La pelota es de arquero Jemerson La saca fuerte Hacia arriba La tira hacia adelante Que buena pelota Le pusieron Pase largo Buscándolo De arriba Abre muy bien La defensa Con este pase Gran pase Saca la pelota Almada Almada La tira hacia adelante Los jugadores Al vestuario Porque el árbitro Marca El final De los primeros 45 minutos Se ha terminado La primera parte Vivimos Sentimos Disfrutamos Unos 45 Empiezan los últimos 45 minutos De juego Botafogo Todavía tiene 45 minutos Por delante Lo peor Que puede hacer Es desesperarse Tiene que jugar Con paciencia Con intensidad Y con mucha Inteligencia Es un pase Que rompe La defensa Recibe el pase En el área Atención Allí va El cabezazo Gol gool Gol gol Enorme Definición Viva el fútbol El gol Llegó muy rápido Enseguida Nomás Tan rápido Que en esta parte Complementaria Puede haber Más emociones Cómo lo iba a errar Después de ese centro Le rebotó La pelota En la cabeza Fue un excelente impacto de cabeza, con la potencia y la dirección justas. Señoras, señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos. Los dos equipos están dejando todo. Pocas veces se ven encuentros tan dramáticos y entretenidos. Gran corte, intercepta y gana el balón. Sarabia, la juega larga. Pica el balón. La saca lejos, bien lejos. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Y se animó a encararlo nomás. Decís que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. Pase largo, buscando a los de arriba. Magnífico lo que hizo. Desborda por el lateral. Va a mandar de centro al área. Aleja el peligro por ahora. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Muy buen control. Parece que quiere tirar un centro desde ahí. Está habilitado. Le va a pegar. Brillante resolución. Magnífico. Le pegó. Recibió bien el balón. Pero le faltó precisión. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Las dos cosas no. Hoy no están siendo garantía de nada. Rafael. Se la saca de encima. Sarabia. Sarabia. La saca hacia adelante. Traba. Lucha y gana el balón. Rafael. Hubo un poco de indecisión en ese ataque. Y la terminaron perdiendo. No pueden llegar al área rival. Le pega fuerte hacia adelante. A ver si la puede controlar. Almada. 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 La saca justo con buen rechazo. Ahora sí se puso lindo el partido. Después del empate vamos a tener un segundo tiempo vibrante. mete el cuerpo. A ver si la pica. era buena la jugada. Pero fue mejor el corte. Muy atento. La saca fuerte hacia arriba. La saca fuerte hacia arriba. La saca fuerte hacia arriba. Se la saca de encima. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. El pelotazo hacia adelante. Buena chance para la contra. Rafael. Rafael. Impulsa buscando a los de arriba. Traba. Lucha y gana el balón. Falta infracción. Hay tiro libre. Manda la pelota hacia adelante. La saca fuerte hacia arriba. Intenta un pase al vacío. Que bien se demarcó por afuera. Metió el disparo. No pudo meter la pelota. Atlético Mineiro puso muchos jugadores dentro del área. Esta vez no pudo ser. Pero esa es la forma de atacar. La juega bien hacia adelante. Aleja el peligro por ahora. Corta el avance y recupera la pelota. Impecable. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Balón largo hacia adelante. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. Se lanzan con todo en la contra. La juega bien hacia adelante. Le ponen el cuerpo para moverlo. Allí le está marcando la infracción. Tarjeta amarilla. Lo que marca el árbitro. Fuerte ya de tiempo. Corre bien el cuerpo. Limpio sin falta y se lleva la pelota. La tira larga cerca del área. Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo. Ay, qué pena si pasaba. Menos mal que estaba el defensor que le tiró el cuerpo encima. Porque si no, porque si no, había situación complicada. La juega es profunda. ¿La aguantará? Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Qué bien se escapó. Le entra muy mal. Es infracción. Envío largo del arquero. ¡Upa! ¡Aguanten! ¡Corazones aguanten! Tremendo. Quita en el área. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Tira el centro. Ahí está el cabezazo. La intención fue buena. No la pudo concretar como debía. Botafogo es vulnerable por ese sector de la cancha. Pero el problema fundamental está en la mitad. Porque no están parando a nadie. Esta vez se salvaron. Pero ojo, que se les puede venir la noche. El saque desde el arco va directo hacia él. Porque algunos jugadores no entienden que el partido todavía está en juego. La tira larga cerca del área. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Jemerson la tira lejos de su campo. Aleja el peligro por ahora. Intenta un pase al vacío. La juega bien hacia adelante. Rechaza el balón para salir del agua. Ese gol tempranero va a marcar el ritmo de la segunda mitad. Vamos a ver un partido más abierto. Se la saca de encima. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Allí está quedándose con la pelota. Pelotazo largo y al hueco. Esta puede ser buena. A ver qué pasa. ¡Ay, qué pena! Jemerson. La va sacando fuerte hacia adelante. ¡Qué buena pelota le pusieron! Almada. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Esto continúa 1 a 0. Es un pase que rompe la defensa. Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar el centro. Pase largo buscando a los de arriba. La juega bien hacia adelante. Sacan el balón y respiran por el momento. ¡Qué calidad! Tremendo centro. Aleja el peligro. Aleja el peligro por ahora. La abre al sector izquierdo, buen pase Magnífico lo que hizo, trata de hacerla individual pero se la sacan La tira larga cerca del área Buen despeje en zona peligrosa No estuvo mal la construcción de la jugada pero le faltó un poco de velocidad, de sorpresa para abrir los espacios Allí va, saca el centro, salió la pelota Rafael, la saca fuerte allá arriba A ver si la puede controlar Tienen que seguir atacando de esa forma A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea Así es Rodo ¿Qué contra tienen por favor? Es falta amigos, tiro libre Le pudo haber mostrado la amarilla pero el árbitro prefirió advertirlo solamente Ay, 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 se acaba de salvar, eh Ya estaba amonestado El árbitro le dice, basta, es la última Está jugando con fuego Una más y se va a los vestuarios No se va a las plantas No se va a la buena La abre al sector izquierdo Buen pase Se la saca de encima Corta el avance y recupera la pelota Impecable Mantiene la posición en el centro del campo Pero sin llegar al área Está bien, no hay que desesperarse Traba lucha y gana el balón Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la cortaron juntito Lo toca así, es falta Sarabia La va sacando fuerte hacia adelante Le ponen el cuerpo para moverlo La saca fuerte hacia arriba Jemerson Siempre está bien ubicado para recibir A ver si la aguanta Tira un pase largo hacia adelante Le pega fuerte hacia adelante Busca al delantero A ver si lo encuentra Un pase fuerte hacia adelante Llegamos a la media hora del complemento Gran oportunidad Estuvieron cerca de empatar Esta fue una tacada Descomunal Sabía muy bien lo que tenía que hacer Y claro Lo hizo a la perfección La juega bien hacia adelante Recibe el pase en el área Aprovecha la post Palo, palo, palo El arquero estaba vencido Increíble Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta a los defensores Es el momento de arriesgar Almada Almada Ah, pero mirá que lindo lo que hizo Pero que viva el fútbol Están mostrando mucho coraje En buscar otro gol Para ampliar la ventaja Pero en estas instancias del encuentro Deberían enfocarse más En mantener la posición Se la saca de encima Se le encabecea Fue un buen intento de cabeza Pero no lo suficiente Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir El arquero toma la pelota Envío largo del arquero La entrada es dura El árbitro da tiro libre Ya no tiene sentido Mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate Pica el balón Al ver que el equipo rival No te lastima A veces te tentasen Arriesgar de más Pero en este tramo del partido Hay que cuidar la pelota Gran paz a través de la defensa Es elogiable que sigan atacando Con el mismo ímpetu Que en los primeros minutos Pero cederle la pelota al rival Es una invitación Para que les amarguen el partido La saca fuerte hacia arriba Llega justo para rechazar Están mostrando mucho coraje En buscar otro gol Para ampliar la ventaja Pero en estas instancias Del encuentro Deberían enfocarse más En mantener la posición Botafogo Solo tiene que aguantar Unos segundos más La saca fuerte hacia arriba La tira larga cerca del área Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota en el área Como sea Está claro que todavía Tienen posibilidad De llegar al empate ¡Upa! Aguanten Corazones aguanten Tremendo Quita en el área ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca pasó esa pelota! Tiene que haber servido Como un llamado de atención Para la defensa O se concentran O lo van a pagar caro Rafael Busca los delanteros Con un pelotazo Pasa atrás al arquero La tira larga Evitando el medio campo Siguió atento la jugada Y la cortó justo a tiempo Muy bien por él ¡Qué siestitas se durmieron Los defensores! Se salvaron de milagro Creo que todavía No salen de su asombro Lindo espacio Encontró por ese lateral Pita el árbitro Falta Clara Tiro libre ¡Epa! ¡Vamos! Tranquilidad ¡Vamos chicos! ¡Vamos! Es el árbitro El que tiene que poner Un poco de orden Y calmarnos a todos Se podría decir Que se sacrificó Por el equipo Habían quedado Completamente expuestos Y si no cometía la falta Era gol Casi seguro Allí va el centro Pasado Gan arriba Cabezazo Valor largo Valor largo hacia adelante Último segundo Y esto se termina A ver si la puede No tiene suerte Con ese pase En profundidad Está bien lo que hizo La jugada pedía eso Si acertaban el pase Dejaban solo al compañero Lo interceptaron justo Gran centro Gran corte Justo a tiempo Pase largo Buscando a los de arriba La saca fuerte Allí arriba Almada Decide abrirla Por la derecha Eran jugada La aguantará Manda la pelota Hacia adelante Rafael Intercepta justo a tiempo Bien por la defensa Se le tiraron encima Rápidamente No le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición De tiro Se la saca de encima Aleja el peligro Con ese despeje ¿A dónde enviará El balón? Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Sarabía Saca el pelotazo largo A ver si la puede controlar Traba lucha y gana El balón Almada Jemerson La juega hacia adelante Bien interceptado Estaba muy atento Para cortar La juega con el arquero Decide abrirla Decide abrirla por la derecha La tira hacia adelante Rafael Almada Almada La tira hacia adelante No puede salir No puede salir desde la mitad De la mitad de la cancha Con claridad La termina perdiendo Un pase fuerte Hacia adelante Corta el balón Y frena el avance Correctísimo Saca el pelotazo largo La saca fuerte Hacia arriba Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Bien por la defensa Se le tiraron encima Rápidamente No le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición de tiro Entramos en el último tramo Del partido Y seguimos Seguimos sin emociones Cuidado Ahí va el disparo Se la saca de encima Traba lucha y gana El balón La juega bien hacia adelante Le ponen el cuerpo para moverlo No puede hacer pie Lo toca clarito Es tiro libre La juega profunda Le pegó nomás La tira larga cerca del área Gran corrida por la derecha Buscará el centro ¡Ah! Pero mirá Qué lindo lo que hizo ¡Pero que viva el fútbol! Ninguno de los dos equipos Puede sacarse de diferencia Imagino que alguna emoción Tendremos ¿No, Diego? ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Almada Va el envío al área Saca el arquero con los puños Está muy bien toquetear en la mitad de la cancha Pero en algún momento debe ir hacia adelante Sarabia La tira lejos de su campo Junto el ataque Es difícil ganar a este jugador En el cuerpo a cuerpo Pero seguro Que va a tener revancha Sarabia Otra vez firme en la defensa Hoy están impasables En la nueva noticia Que va a ser Para que c Test categor las arrucadas Es en el warning Oye Que va a ter Lo La Mi No lo va a alcanzar nadie Demasiado exigido el pase Tira un pase largo hacia adelante Pone bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota Le pega fuerte hacia adelante Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar Se la saca de encima Siempre está bien ubicado para recibir A ver si la aguanta El defensor se lanzó con todo hacia el ataque La saca con los puños La saca fuerte hacia arriba Siguió atento, allí le está marcando la infracción ¡Buen corte! Recupera la pelota en su propio campo Abre el juego y lateraliza el ataque Traba, lucha y gana el balón Se lanzan con todo en la contra ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Tiro libre por esa dura falta Bueno, parece que se salvó de la amarilla El árbitro lo está tranquilizando El árbitro lo está tranquilizando Tapa el arquero con un balotazo ¡Como sacó esa pelota! ¡Como sacó esa pelota! ¡Como sacó esa pelota! ¡Muy bien resolvió! ¡Muy bien! No fue nada fácil Una gran atajada ¡Ahí va el cabezazo! ¡Qué buen intento! Pero algo desviado Al final fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando de un golazo Se la saca de encima ¡Jemerson! ¡El pilotazo hacia adelante! Gran corte, intercepta y gana el balón El arquero la manda lejos ¡Almada! Es un pase que rompe la defensa ¡Ah! Pero mirá que lindo lo que hizo ¡Pero que viva el fútbol! Esta es clara La domina Apunta Dispara Sarabia Reviente Y la saca del área Decide abrirla por la derecha La tira al área No, no La jugada queda a la nada No se gana el área Hay que buscar por otro lado Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Sarabia La impulsa Buscándolo de arriba Almada Lucha por no perderla Tira un pase largo A ver si la puede controlar Está atento y rechaza la pelota Y vuelve a recuperar el balón Falta infracción Hay tiro libre ¡Y pegó! ¡No pudo ser amigos! ¡Qué pena! ¡Una lástima! Muy buen recurso Acomodó muy bien el cuerpo Para meter un gran remate al arte Busca al delantero A ver si lo encuentra La tira hacia adelante Se adueñaron de la mitad de la cancha Están obligando al rival A equivocarse No pueden dar ni tres pases seguidos Almada Se esfuerza y sigue avanzando Abre la defensa con un pase entre líneas Bajucán arriba Cabezazo La extensión fue buena No la pudo concretar como debía Metió bien el cabezazo Pero era difícil desde ahí Quizás tenía otras opciones Aunque en esos momentos hay que tener la cabeza bien fría ¡Vamos! 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 Jemerson La tira hacia adelante Allí están despejando la Jemerson La tira lejos de su campo Lo que acabaron es infracción Ahí Tiro libre Envío largo del arquero Decide abrirla por la derecha Terrible balón Cuidado Esta puede ser muy buena Le pegó nada más ¡Vamos! La juega corta para asegurarla Llega al fondo, a ver si saca el centro Y arranca la contra Ah, pero qué magnífico, corte Qué bien cortó esa jugada, se les venía la noche Rafael Se la saca de encima Jemerson La saca fuerte hacia arriba La tira larga cerca del área Manda la pelota hacia adelante Era buena la jugada, pero fue mejor el corte, muy atento Jemerson Pase largo buscando a los de arriba Rafael busca a los delanteros con un pelotazo Tiene la pelota para el sector izquierdo A ver qué intenta Gran corte, justo a tiempo Se la saca de encima La saca justo con buen rechazo Almada Corta el balón y frena el avance Correctísimo Balón largo hacia los delanteros La saca fuerte hacia arriba Saca el pelotazo largo Rafael Le pega fuerte hacia adelante La juega bien hacia adelante Se la saca de encima ¡Apa! Justito se iba para el gol Gran intercepción Gran intercepción Zara Bia Adelanta bien el balón La abre al sector izquierdo Buen pase Gran jugada Está buscando meter el balón Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar Busca al delantero A ver si lo encuentra Juega una pelota larga hacia adelante Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance Del equipo rival La saca fuerte hacia arriba La tira larga Evitando el medio campo Tira un pase largo Siempre está bien ubicado Para resumir A ver si lo aguanta Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Se la saca de encima Bien interceptado Estaba muy atento Para cortar Se la saca de encima La saca fuerte hacia arriba Corta justo y despeja Y el árbitro la cobra Estiro libre Gran pase a través de la defensa Hay situación complicada A ver si aprovechan el espacio Es falta Ojo que se están diciendo de todo Se quieren ir a las manos Hay un par de jugadores Que están enojadísimos Por esta entrada Bueno ya está muchachos Ya están tranquilos Esto es fútbol Ahí va Pegó el palo Como se salvaron Por favor Dentro al arco Les perdonaron la vida No se puede creer muchachos Estaba tan ansioso Prometerla que terminó rando Le faltó un poquito más De serenidad Y convicción Abre el juego Y lateraliza el ataque Allí va Quiere hacer daño Por afuera Cambia Y la manda al centro Uh Justito llega el corte Al ver que el equipo rival No te lastima A veces te tentasen Arriesgar de más Pero en este tramo del partido Hay que cuidar la pelota Traba lucha y gana El balón Intenta un pase al vacío El defensor se suma al ataque Y se ofrece como pase Ya no tiene sentido Mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área Como sea Y buscar el empate Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Traba lucha y gana El balón Se la saca de encima Están mostrando mucho coraje En buscar otro gol Para ampliar la ventaja Pero en estas instancias Del encuentro Deberían enfocarse más En mantener la posición Salió Y es saque lateral Centro al medio Eso pareció infracción Y el árbitro la cobra Porque algunos jugadores No entienden Que el partido Todavía está en juego La tira larga Cerca del área Siempre está bien ubicado Para recibir A ver si la aguanta Jemerson La tira lejos De su campo Aleja el peligro Por ahora Intenta un pase Al vacío La juega bien Hacia adelante Rechaza el balón Para salir del agua Ese gol tempranero Va a marcar el ritmo De la segunda mitad Vamos a ver un partido Más abierto Se la saca de encima Busca el delantero A ver si lo encuentra Allí está quedándose Con la pelota Pelotazo largo Y al hueco Esta puede ser buena A ver qué pasa A ver qué pasa Ay qué pena Capas por el lateral A ver si puede mandar El centro Pase largo Buscando a los de arriba La juega bien Hacia adelante Sacan el balón Y respiran Por el momento ¡Qué calidad! Tremendo centro Aleja el peligro Por ahora La abre al sector izquierdo ¡Buen pase! Magnífico lo que hizo Trata de hacerla individual Pero se la sacan La tira larga Cerca del área ¡Buen despeje En zona peligrosa! No estuvo mal La construcción de la jugada Pero le faltó Un poco de velocidad De sorpresa Para abrir los espacios Allí va Saca el centro Salió la pelota Rafael La saca fuerte Allí arriba A ver si la puede controlar Tienen que seguir atacando De esa forma A esta altura Hay que tratar de meter La pelota en el área Como sea Así es Rodo ¿Qué contra tienen por favor? Es falta amigos Tiro libre Le pudo haber mostrado la amarilla Pero el árbitro prefirió advertirlo solamente Ay, 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 ay Se acaba de salvar Ya estaba amonestado El árbitro le dice Basta Es la última Está jugando con fuego Una más Y se va a los vestuarios Y se va a los vestuarios Dorme del árbitro Y se va a los vestuarios Y se va a los vestuarios La abre al sector izquierdo Buen pase Se la saca de encima Corta el avance Y recupera la pelota Impecable Mantienen la posición en el centro del campo Pero sin llegar al área Está bien, no hay que desesperarse Traba, lucha y gana el balón Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la cortaron justito Lo toca así, es falta Sarabia La va sacando fuerte hacia adelante Le ponen el cuerpo para moverlo La saca fuerte hacia arriba Jemerson Siempre está bien ubicado para recibir A ver si la aguanta Tira un pase largo hacia adelante Le pega fuerte hacia adelante Busca al delantero A ver si lo encuentra Un pase fuerte hacia adelante Llegamos a la media hora del complemento Llegamos a la media hora del complemento Sabía muy bien Sabía muy bien lo que tenía que hacer Y claro Lo hizo a la perfección La juega bien hacia adelante Recibe el pase en el área Aprovecha la post Palo, palo, palo El arquero estaba vencido Increíble Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar Almada Ah, pero mirá que lindo lo que hizo Pero que viva el fútbol Están mostrando mucho coraje En buscar otro gol Para ampliar la ventaja Pero en estas instancias del encuentro Deberían enfocarse más En mantener la posesión Se la saca de encima Se le va y cabecea Fue un buen intento de cabeza Pero no lo suficiente Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir El arquero toma la pelota Envío largo del arquero Este es el momento Balón largo hacia adelante Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Con el partido empatado Y faltando tan poco para el final La posesión es importantísima No pueden regalar la pelota Siguió atento la jugada Y la cortó justo a tiempo Muy bien por él Rafael Rafael La tira lejos de su campo Y si Se veía venir Entre la buena defensa Y la falta de creatividad La iban a perder seguro Busca la jugada Yo no firmaría El empate todavía Puede que tengan Una ocasión más La saca fuerte Allá arriba Allí va interviniendo Para cortar ese avance Y tranquilizar Sarabia La juega hacia adelante A ver si la puede controlar Contarán con alguna chance más Para romper el empate Puede que haya sido La última Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Sarabia Se la saca de encima Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan Una ocasión más Almada Es un pase Que rompe la defensa Abre la defensa Con un pase entre líneas Buena chance Para la contra Que bien se desmarcó Por afuera Ahí está Le pegó Pero por favor amigo Así no se puede hermano No Así no La saca fuerte Allá arriba Ah Pero qué magnífico Corte Qué bien cortó Esa jugada Se les venía a la noche Adelanta bien el balón Pase largo al hueco Rechaza la pelota Bien defendido Esto será Saque lateral Última bola del partido Meta la laria Que se termina Viene el centro pasado Segundo palo Revienta el peligro Le saca violentamente Se ha terminado el partido Aguanten Corazones Aguanten Final dramático Esto se define Por penales Los dos equipos Buscaron lastimarse De manera constante Con sus aciertos Con sus errores Por eso a pesar del empate Fue un partido Alegre Vistoso Final del partido Con empate En el marcador Así que amigos del fútbol Comenzamos a vivir Sentir y disfrutar Se viene el show De los penales A continuación Comienza la definición Comienza Comienza el show De los penales Laste fuerte su corazón También querido Diego Aguanten Corazones Aguanten Porque esto no será apto Para cardíacos Así va Acomodando el balón Amigos del fútbol El primer penal Es fundamental Así va Se adelanta Disparo Gol Definió con una gran exactitud Notable certeza En esa definición Es un especialista En este tipo De definiciones Casi nunca falla Veremos que pasa ahora Viene el disparo Gol Que bien aguantó La presión Allí se prepara Para el segundo penal Allí va el penal Gol El arquero Estuvo cerca Pero la pelota Dentro Ahí está El encargado Del segundo penal Tiró Atajó 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 La pelota Es del arquero Estupendo El arquero Le adivinó la intención Y mostró unos reflejos Impresionantes Allí va Lo erró Lo erró Lo erró Increíble La tiró afuera Allí se va acercando El tercer pateador Tiró El arquero Otra vez El arquero El arquero El arquero Magnífico Diego Latorre La figura De la cancha Es el arquero Allí va Detuvo el penal Gran respuesta Del arquero Ahí está El encargado Del cuarto penal Para su equipo Allí va el remate Excelente El arquero Tapó El arquero Otra vez El arquero Magnífico Número uno Así de sencillo Si marca el gol Se queda con el partido Se queda con la victoria Allí va El arquero Magnífica respuesta Del portero La ejecución fue buena Pero el gran mérito Es del arquero Botafogo Está obligado a convertir O se termina esta historia Ya no hay margen de error No puede fallar Este penal Allí va Obligado a marcar El remate Gol Todavía sigue Latiendo el corazón Sigue vivo el equipo Estamos en muerte súbita Un penal por equipo Hay situación complicada Para el arquero Allí va Remata Gol Gol La puso junto al palo izquierdo Del arquero Ya no hay margen de error No puede fallar este penal Botafogo Está obligado a marcar Para seguir con vida Allí va Remata Gol Estaba obligado Y vuelven a respirar Ejecutó con frialdad Y seguridad Cuando un penal Se patea así El arquero Tiene pocas chances Botafogo Tiene que meter este penal Para seguir en carrera No hay más tiempo Para más Con esta tajada Enorme Se ha terminado el partido Brillante el arquero Emocionalmente No estuvieron a la altura Y en la definición Por penales Fueron superados Una pena Hicieron un esfuerzo Perdite el link Chau Quasi Un segundo Se me Se me Se me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!